Todo un éxito ha resultado en México el concepto escolar School of Rock, donde se introduce a los menores al estudio de la música en sus seis planteles instalados en nuestro país. Esta escuela realmente nace como todas las grandes ideas sin querer. Paul Green, de hecho hay por ahí un documental que se llama Rock School. Paul Green empieza con la idea de enseñar a los niños y de repente para graduarlos, después de ya un tiempo de estarles enseñando, dice, pues, ¿con qué los graduó? Canciones de Frank Zappa. Y entonces en algún momento también de su recorrido, en los años que hizo eso, se le ocurrió llevarlos al Zappa Fest en Alemania y toda la gente le dijo, ¿está increíble lo que estás haciendo? ¿No lo dejes de hacer? Y realmente ahí nace el concepto. School of Rock, fundada en 1998 en Filadelfia, Estados Unidos, es la primera escuela de música basada en ejecución, donde se desarrolla el potencial artístico de todos sus alumnos, para llevarlos a escenarios frente a la mayor cantidad de personas, para así contribuir en la formación de una nueva generación de buenos músicos y personas creativas. La ciudad de Monterrey fue donde se instaló la primera School of Rock con una gran aceptación. fue un boom, o sea, en Monterrey incluso hay lista de espera, ¿no? Entonces, pues en el norte, yo también soy, yo soy de Sinaloa, todos los niños hablan inglés, tienen esta onda de que, pues es más, es una ciudad más contenida porque es más chica, todo mundo se entera, exactamente, no hay tantas opciones, entonces, bueno, fue una locura, ¿no? Y de ahí deciden traerla aquí al DF. Acá, ¿cómo nos ha ido? Vamos muy bien. Este 29 de octubre, el foro Indie Rock será el espacio donde se lleve a cabo el School of Rock Fest, lugar en el que los alumnos de cinco escuelas de esta franquicia expondrán su talento sobre un escenario real. Con información de Gabriel Vaquero y Eleazar Ramos, e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.